Todas las palmitas ven arriba Esto es pa' bailar los bien slow, bien slow Esto es pa' bailar los bien slow, bien slow Vamos DJ, sumo del volumen Vamos DJ, apágame las luces Vamos chicas a bailar, a escabiar Esta noche está pa' bailar Vamos DJ, apágame las luces Yo, yo, yo Vamos DJ, apágame las luces Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Uy, que bárbaro compadrito Manda a todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yolo, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen el yolo vi Yo te aseguro que yo no fui 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 ¡Suscríbete!